Este marido que tengo, palabra que es un bivoy Por las noches no me deja, ni ver la televisión Este marido que tienes, palabra que es un bivoy Por las noches no te deja, ni ver la televisión Cansada ya por las noches, me voy a mi habitación Entonces llega ganoso, se agrava la situación Cansada ya por las noches, te vas a tu habitación Entonces llega ganoso, se agrava la situación Cuando se mete en la cama, en lugar de descansar Seguro se lo propone y me hace desayunar Me pide que lo acaricie Aplácate juguetón Me pide que le dé masaje Aplácate juguetón Y me pide que lo bese Aplácate juguetón Me pide que yo lo mime Aplácate juguetón Y baila con la cumbia de Núñez musical Cuando se mete en la cama, en lugar de descansar Seguro se lo propone y me hace desayunar Cuando se mete en la cama, en lugar de descansar Seguro se lo propone y me hace desayunar Me pide que lo acaricie Aplácate juguetón Me pide que le dé masaje Aplácate juguetón Y me pide que lo bese Aplácate juguetón Me pide que yo lo mime Aplácate juguetón Aplácate juguetón Aplácate juguetón Génер Aplácate juguetón Aplácate juguetón Me pide que lo han ilegal Seguro Eble el Eble el Aplácate juguetón Que lo han ilegal Me piden Aplácate juguetón Y me piden Gracias.